Quellón informa, el resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región. Hola, Joan, muy buenas tardes. Mira, estamos muy contentos porque hoy día acabamos de tener una presentación, un concierto de cámara del Instituto Alemán de Puerto Montt. Nos conocimos hace un tiempo atrás, comenzamos a conversar y a crear esta idea de venir a Quellón y ellos accedieron de manera gratuita. Nosotros abrimos nuestras puertas y coincidentemente con nuestro aniversario número 11, así que estamos muy contentos. Tuvimos un marco de público muy importante, alumnos nuestro, comunidad en general, hicimos arte de difusión, funcionarios nuestros. Así que estamos muy, muy agradecidos de la convocatoria que hemos tenido y de darles más cultura a nuestra comuna de Quellón que tanto lo necesita. Así que muy, muy agradecidos y muy contentos por esta tremenda presentación que ha hecho el Instituto Alemán de Puerto Montt, en conjunto con el Coro Guilliche de la Escuela de Molucco. Buenas tardes, me llamo María Ignacia Chávez Martínez. Yo soy Violín Uno en la Orquesta del Instituto Alemán de Puerto Montt. La experiencia de venir acá a Quellón fue muy interesante, fue algo nuevo. Nunca habíamos hecho un viaje tan largo. Y fue algo que es inolvidable, o sea, es una experiencia que nunca se olvida y que deja una huella dentro de la orquesta, haciendo que cada vez sea mucho mejor. Y todas nuestras, todas las experiencias que tenemos nos ayuden a mejorar nuestra convivencia y además todo lo que es la organización de la orquesta. Así que yo creo que muchas gracias a todos los que hicieron posible que nosotros pudiéramos venir y que fuera todo increíble. Así que muchas gracias. La logística partió hace un mes atrás, una planificación del tema de cuántos apoderados venían, cuántos niños venían, para saber obviamente cuántos buses íbamos a disponer. El tema de alojamiento, el tema de las comidas, fue algo súper importante y la verdad es que súper orgulloso de venir acá a Quellón con mi hija, reencontrarme acá con la tía Anita, que sabemos obviamente que hija lustra acá de Quellón, a quien queremos mucho. Así que eso, muy emocionado obviamente igual todos los apoderados en estar obviamente por primera vez acá en la ciudad de Quellón. Este es un baño cultural para Quellón, que le falta mucho, mucho de desarrollar culturas, diferentes, las diferentes culturas en las diferentes áreas. Y en la música es muy importante porque la música transporta, la música se nota en las almas limpias y todo. La música es una hermandad, una amistad, todo lo que promueve la música es perfecto. Hay que felicitarlo a los niños y niñas. Felicitar a todo el coro y al Moluco, que me gustó mucho, el corito de Moluco, que es muy bonito. Con las cosas nativas de ellos que las hagan resaltar, es muy importante. En primer lugar, agradecer a la Secretaría de la Corporación por haber hecho realidad esta gestión de poder traer a la orquesta, alquil del Instituto Alemán de Portomón. Y también agradecer a don Antonio Silva, director del Liceo Pablo Feire, que nos haya permitido ser parte de este gran espectáculo musical de nuestra comuna, con nuestro coro de niños guilliche, que como decíamos, lleva poco tiempo de funcionamiento después de la pandemia. Así que muy contento de haber visto un espectáculo de primer nivel. Así que, felices, muy agradecidos de nuestro director del coro, don Javier Parragué, de los estudiantes de nuestro establecimiento, y por supuesto de los apoderados que lo acompañan en esta ocasión. Bueno, la verdad es que ha sido un placer estar aquí, en esta hermosa localidad. Nosotros somos una orquesta de niños, entre 8, 9, 10, 11 años, 65 músicos en escena, niños de cuarto, quinto, sexto, séptimo, básico, del Instituto Alemán de Portomón. Estamos trabajando ya hace un año y algo, y la verdad que ha sido bien bonito porque es una experiencia única. Yo me dedico a la orquesta, dirijo varias orquestas en Puerto Montt, y la verdad que dirigir esta orquesta es un placer. Un placer porque niños totalmente preocupados de sus instrumentos, de sus partituras, de sus clases, y los apoderados para que pudiera la delegación. Somos alrededor de 100 personas, entonces los apoderados nos acompañan para todos lados, así que estamos felices de estar acá. Bueno, el repertorio que echamos es de una orquesta infantil, de un año y medio más o menos, y la propuesta es música chilena, música latinoamericana, un poco de película, y más que nada yo siempre presento la orquesta en el sentido de explicar un poco en qué consisten las cuerdas, cómo funcionan las diferentes técnicas de arco, así que va a ser una pequeña clase, un pequeño concierto didáctico, muy entretenido para la gente. Que John informa, el resumen de las noticias más destacadas de la comuna, provincia y región.